Manu tiene 21 años y juega en el Real Sociedad en la Primera División Femenina de España y por supuesto manifiesta que el día de descanso es clave. Es fundamental y bueno, recargando energías y nuevamente volvemos a campo conscientes de lo que necesitamos jugando y por supuesto ya poniendo la mirada en el partido de Ecuador. ¿Cómo seguir trabajando el tema de la ansiedad? Primero ante Paraguay por el debut y luego ante Bolivia por marcar goles. Para nosotros lo más importante es ganar y ganar bien. En el partido de Bolivia ganamos, sumamos tres goles. Queríamos hacer mucho más, siempre es lo ideal. Se ha mostrado solidez defensiva en el equipo. ¿Cómo se trabaja esta zona? Tenemos fichas muy muy importantes en defensa. La idea de volvernos cada vez es de oficio. El profe repite mucho una palabra de oficio y es lo que estamos intentando cada día las jugadoras tanto defensivas como ofensivas, aportarle el máximo a este equipo. Podría suponerse que quieren ser primera del grupo para evitar a Brasil, pero Manu responde clara y contundentemente. Queremos ser primeros porque queremos terminar el torneo con un puntaje perfecto, no se trata de evitar a ningún rival. Al final si quiere ser campeón hay que ganarle a todo el mundo. Es especialista en cobro de media distancia. Falta un gol suyo por esta vía. Lo estamos trabajando, la verdad que para mí es muy ilusionante hacer gol, pero bueno, aportarle siempre mi máximo al equipo, sea defensivo o ofensivo, entonces el gol siempre va a ser un plus. Manu, baluarte de la zona defensiva de Colombia en esta Copa América Femenina 2022.